Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tu mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa, solitaria, pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando, no es así Algún sonido es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Me estás matando Me estás matando Todo en mi mundo se ha acabado Y soy lo nuestro, termino Y soy lo nuestro, termino Oigo un sonido es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo